6.000 personas anoche en el DOT Shopping, el nuevo shopping que se inauguró en Panamericana y General Paz. Es un shopping del grupo IRSA, enorme, es el más grande de todos, bueno, con locales mucho más grandes que los habituales de los shoppings. Está muy movida la moda, estuvo muy movido, pasó el corte el otro día con el Corta Nights, donde se hicieron rebajas, descuentos y demás. Se mueve mucho la moda y se mueve mucho con promociones, porque esa noche del Corta Nights se va a repetir, parece que una vez por mes, para mover el ambiente. El ambiente de la moda está movido también por las ventas. Se dice que una firma muy conocida, que tuvo su casa en la avenida Santa Fe en otra época, y que ahora está en los shoppings y es una cadena importante, con mucha estampa propia, tiene ahora, bajo la manga, se compró otra firma argentina de cueros, que tiene un nombre muy, muy característico, con tres letras nada más. Es una firma moderna, va de vanguardia, parece que una la compró a la otra. Y aparte de esto, hablando de compras y de moda, no solamente las compras se hacen en los shoppings, cada vez más, las firmas de los shoppings también, tienen sus outlets, y ya no son el outlet donde hay que revolver y por ahí ensuciarse y está todo desordenado, sino que son outlets bastante bien arreglados, muy puestos como si fueran de primer nivel. Hay de todo. En la zona de la calle, Gurruchaga y Aguirre se han instalado firmas premium, con ofertas muy interesantes en este sentido. ¿Qué es lo que venden? Venden ropa de otras temporadas, e incluso a una diferencia más o menos del 50% con relación a los precios actuales, e incluso algunos no solamente tienen percheros con lo que les quedó de otras temporadas o de la temporada pasada, sino que también conviven esos percheros con la temporada actual. Es decir, que si uno quiere, va y revisa el pasado, más barato que el actual, y si no quiere, va y mira directamente qué es la colección de este momento. Es una movida bastante interesante la de los outlets. La calle Córdoba, que habitualmente tenían muchísimos, tiene otra onda, se quedó un poquito en el tiempo en este sentido. Es más, ropa básico, son más básicos, en cambio los de la zona de Aguirre, Gurruchaga, tienen más diseño. Es interesante darse una vuelta, hay firmas de carteras y zapatos que tienen muy buenos precios. En fin, esto y mucho más, mañana se lo vamos a contar en el suplemento Mode Belleza de la Nación. Gracias por ver el video.